...el peaje antes, el número 11 Nicolás Dible, y va saliendo del fondo nomás Hernán Menose, juega hacia mitad de cancha para Lozano, Lozano que levanta la cabeza, juega por derecha ahora para que aparezca el número 4 Agustín da Silveira, levanta, pide un poquito más acercamiento, se durmió Agustín da Silveira, recuperó ahora toda velocidad el número 11 Nicolás Dible, atención con esto, por izquierda se viene Nicolás Dible, el paso al medio, el paso al medio, está Medero, está Medero, está el primero, ¡goool! Gol, gol, de plazo de Colonia, se durmió, se había dormido en la salida, el número 4 Agustín da Silveira, le pellicó la pelota a Nicolás Dible que se fue avanzando por el sector izquierdo, enganchó, quedó libre la vista para el número 11 que puso esa pelota para Medero que entraba por derecha, y en este caso la mandó a guardar el número 19 sobre el palo vertical derecho del arco carbonero, Plaza Colonia que pisa fuerte aquí en el estadio campeón del siglo, Plaza Colonia 1, Peñarol 0, Eugenio. Lo dicho, Plaza Colonia pellizcó una pelota, lo llamó y la clavó adentro porque digo, Dible está enchufado, lo cierto es que una pequeña falla, una pellizcada, era previsible por la forma que tiene Plaza Colonia de ejercer presión. El tema ahora se va a acentuar para Peñarol en cuanto a que se pueden exasperar, porque no solamente no pueden llegar al arco contrario, sino que ya van perdiendo. Para mí fue un gol donde presionó la salida del conjunto de Plaza Colonia, roba la pelota limpiamente y Mederos es el gol. Además lo siguiente, con la carrera de Mederos, Baby Football, Potencia, después Danubio y luego Plaza Colonia. Gracias por ver el video.